Mamá, ¿y cómo te fue con el negocio de las cartas? Pero como vuelan las noticias. Pues no, no me fue muy bien. La verdad, yo creo que le falta promoción al negocio. Ay, pero bueno, por eso no te preocupes. Mira que Katherine tiene unas ideas fabulosas. Además, yo no sé por qué, pero creo que tú nos vas a sacar de pobres. No. Bueno, no, espero que también este negocio de los postres... Mamá, ¿también va a funcionar? Sí, mi amor, también va a funcionar. Mamá, yo creo que si tú estás metida en ese negocio, yo no creo que tú deberías estar aquí ayudándome. ¿Cómo que no? ¿No? Cualquier ratito libre que tenga, me vengo para acá. ¿Quién? ¿Y alguna otra locura que se le haya ocurrido al señor Sansón? Ay, pues sí. Imagínate que le pegó un puño a Roosevelt porque estaba haciendo un hueco en el muro para que nosotros entráramos al baño. Ay, pero qué cosa tan horrible. Pobrecito, este señor Sansón vive como al borde del descontrol, ¿no? Qué horror. Buenas. Hola. Hola, Elisa. ¿Cómo están? Mal. Imagínate que los papás de Camilo le quitaron el carro, el apartamento, todas las tarjetas del banco, se quedó sin nada. Entonces, pues, le dije que nos vinieramos para acá. No, listo, listo, así quedamos, señor Muñoz. Claro, claro. No, no, mire, yo le mando los repuestos y si no le sirven, usted me los devuelve. No, mire. No, pero no hay pena, fresco, para eso estamos. Sí, bueno, siempre un placer, ¿no? Se me cuida. Se tiene que esperar. Mira, bueno, yo veré. ¿Qué hubo, vomita? ¿Qué hubo, joven? Estoy aterrada, joven. Aterrada, Rito Sansón. Me parece el colmo que después de todo lo que yo les inculqué a ustedes en la vida, se haya atrevido a levantarme la mano a su hermanito. No, mamá, usted tiene que entender que... Que tengo que entender, claro que tengo que entender que usted es un hombre que anda muy estresado, que tiene muchas responsabilidades con la familia, con la gente que se le metió a la casa y con esa novia que es más intensa que una sanguihuela. No, señora, lo que sucede... Lo que sucede, Sansón, es que yo ya soy una mujer de edad y quiero tener la seguridad de que el día que yo me muera mi familia no se me va a descomponer, ¿no, señor? Ay, pero ¿cuál descomponer, mamá? Mire, usted tiene toda la razón. Yo no debía haberle pegado a Roosevelt. Pero no diga más que usted va a faltar porque eso no es cierto o es que usted sabe algo. ¿Qué? ¿A mí algo de qué? No, señor. Y a mí con darme la razón no es suficiente. Véase el favor que estoy esperando. A ver. Esa es, Roosevelt. Disculpe, mi hermano. Yo no debía haberle pegado. Mi mamá tiene razón. Las cosas entre la familia no se resuelven así, de esa manera. Además, lo que dije tampoco es cierto. Usted en mi casa puede disponer de lo que quiera en el momento que quiera. Se lo digo de todo corazón. Bueno, ya. Su hermano le está pidiendo perdón. Baja la cabeza, me hace sol y le responde como debe ser. El abrazo de hermano. A ver. Pero yo como sé que usted no se va a seguir portando como un gamín. Bueno, si ve, mamá, que pereza este man. ¡Ya! No, 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 no. Una cosa es pasarse de grosero y otra cosa muy diferente es pasarse de tonto. Y usted lo que quiere es que yo me la deje montar y ahí sí no. No, no, señor. Yo lo que le estoy pidiendo es que deje las cosas así, hombre. Pero ¿cuál cosa es así? ¿Usted no se da cuenta que el honor de la familia está en juego? ¿Por qué, Sansón? Por Dios, ¿por qué usted se da cuerda con tanta bobada, amigo? No, pero ninguna bobada. Claro que son bobadas. Estas personas no se le metieron aquí a la casa por querer ofenderlo ni nada, sino porque les tocó en la vida arrimarse. Hágame el fondo, le meta tanta tiza al asunto. De acuerdo, mamá. Yo se lo había dicho. Usted lo que tiene es que relajarse, Sansón, olvidarse de eso, hermanito. ¿Usted no que tenía un viaje planeado con la Yuri? Váyase a descansar. ¿Qué? ¿Que un viaje con Yuri a descansar? No, señor. Mínimo viene amarrado y con un lazo en el pesco. Eso no, prohibido, me hace el favor. Aunque la verdad sea dicha, eso del viajecito me parece muy bueno. Pues, ¿sabe qué, mamá? Nos vamos a hacer ese viaje, pero todos juntos. A limar asperezas y a remendar corazones. No ha nacido la persona que pueda desunir a la familia Pulido. Así que, familia, aficinear. Muy bien. Uy, te estás haciendo como hambresita, ¿no? Ay, sí, invítenos a comer algo, papi. Sí, Camilo. Eso sí, su merced me va a comprar un tronchador. Manuela, no les quiero crear más problemas acá. Si este señor Sansón no quiere que yo me quede acá, pues preferiría que no... No, Camilo, no quiero que te preocupes por eso. En este momento es lo de menos. Y yo después voy a ver qué hago con el señor. A mí sí me tiene un poco aterrada la reacción de tus papás. Es que yo no me lo esperaba. Yo sí. Y déjame decirte que es solo el principio. Les voy a pedir un favor. Por favor, no quisiera que se entrevistaran con ellos ni que les aceptaran ningún tipo de llamada. Me asusta que le hagan algún tipo de irrespeto a Andrea. De verdad, eso me asusta un poco. Bien, no te preocupes. Pero entonces, ¿qué, Camilo? ¿Te quedas aquí con nosotros? No, Manuela. Muchísimas gracias. Pero es que, la verdad, ustedes no tienen espacio acá. Yo busco dónde quedarme. De pronto, ¿dónde Andrés, mi amor? Lo único que sí te quiero pedir, Manuela, es que no vayas a dejar sola a Andrea ningún minuto, ¿sí? ¿Pero de verdad te vas a ir? Sí, mi amor. Entre más rápido encuentre dónde quedarme, más rápido me pongo a buscar trabajo. No te preocupes, que todo va a salir bien. Chao. Manuela, gracias. Chao, Mariela. Nos vayas bien. Gracias. Hola. ¿Y esas caras, qué pasó? Ay, no, ojalá a ti no te pase esto cuando te vayas a casa. Definitivamente González está loco. ¿Cómo se le ocurre hacerte eso? Para que veas lo que la plata le hace a la gente. Yo abro. Qué bien, Ávila. Siga. Hola, Manuela. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Eh, Gonzalo, ¿quieres hablar conmigo? No, yo no tengo nada que hablar con usted. Busco a Manuela. ¿Tienes tiempo? Bueno, quiero hablar contigo, pero en privado. Uy, Manuela, no sabía que estabas en una situación tan lamentable. Eso no es problema tuyo, Gonzalo. Sí, ya sé que no es problema mío, pero igual me duele. Tú eres una mujer encantadora, hermosa, te mereces lo mejor. Te lo repito, no es problema tuyo. No estoy viviendo mal y yo no creo que estés aquí por discutir mi situación actual. Te equivocas. Yo podría convertir tu situación en mi problema. No sé, podríamos llegar a algún acuerdo. Ah, eso sí, con una condición. Convence a estos muchachos, a nuestros hijos, que no se casen. Voy a necesitar que me aclares eso porque no creo haberte entendido. Manuela, es claro que tu situación es desesperada. No tienes dónde vivir. Es más, por ahí me han contado que ni siquiera tienes con qué comer. Pero veo que tu mujer está regando el chisme rápido. ¿Chisme? Prácticamente vives en la calle y no hay necesidad. Mira, Manuela, yo te voy a hacer una propuesta que sé que no puedes descartar. Yo te puedo conseguir un buen apartamento, carro, lujos, ropa, lo que tú quieras. Tanta generosidad por desbaratar un matrimonio. Eso es lo que me gusta de ti. Tú no te pones con rodeos. Manuela, tú me encantas. Siempre me has gustado. No sé, podríamos empezar a salir. Ah, eso sí, después de que solucionemos el problemita de nuestros hijos. Se va de mi casa inmediatamente, Gonzalo. Tranquila, yo entiendo tu reacción. Piénsalo. Te va a dar unos días. Después nos sentamos. Después nada, Gonzalo. Yo no voy a ser su moza, no voy a aceptar apartamentos, ni carro, ni nada. Me hace el favor y me respeta. Tampoco me voy a meter en la vida de nuestros hijos. Y menos por ese bebé que viene en camino. ¿Bebé? ¿Cuál bebé? Ah, no lo sabes. Camilo, tu hijo y Andrea están esperando un bebé. No, yo insisto en que deberíamos ir y acompañar a mi mamá, Andrea. O sea, si ese señor es tan agresivo como dicen, lo más probable es que... No, que te le hagan algo, ¿ah? Ay, no, Juli. No podemos entrar allá. No, mejor nos quedamos acá que podemos empeorar las cosas. Además, cuando ese señor salga, no te quiero ver acá. No, yo no te voy a dejar sola. Mira, Juliana, te voy a pedir ese favor. Por favor, vete. Date una vuelta, no va a pasar nada. Pero es que tú con la bolada que eres, ¿quién sabe qué haces? Sí, sobre todo yo. Bueno, pues me tocará ir a donde Cata, porque qué más. Ay, por favor, no te expongas, ¿sí? Yo después te cuento qué pasó. ¿Cómo se atreve a pedirme eso? Ay, ya dejemos los moralismos a un lado. Sí, seamos prácticos. Una cosa es desbaratar un matrimonio que puede ser en dos meses. Y otra cosa es un hijo. Eso es una carga de por vida. ¿Con qué facilidad me propone que seas moza y cómo me pide que mi hija aborte? Todo en su vida es un negocio, Gonzalo. Inclusive la felicidad de su hijo, ¿verdad? Ay, ya dejemos tanto sentimiento barato, ¿sí? En este momento lo que menos quiere mi hijo es una mujer que sea un lastre y un hijo que le dañe su carrera menos. Suficiente, Gonzalo. Salga de mi casa. Qué tristeza que en este mundo haya personas como usted y como Germán. Ay, Manuela, no sea tan cínica, ¿ah? Tristeza me da a mí ver que todavía hay mujeres como su hija que se dejan embarazar para tener un mejor futuro. ¡No sea imbécil y salga de mi casa ya! Pues así es, mamita. Su hija nunca se va a casar con mi hijo. Ustedes no van a arreglar el problemita de plata con nosotros. Yo no voy a discutir con usted. ¡Sabe de mi casa! Eh, ¿sabe qué, mamá? Vaya, vaya a la tiendita y se come un postrecito y yo luego la busco, ¿sí? Ay, mamita, no se vaya a poner a pelear. No se busque más problemas. No, mamá, yo estoy metido en problemas desde que esta gente se metió en mi casa. Sí, pero... Ven, lucioso. Vaya, vaya, sí. Y usted, niñita, no vaya a creer que porque se dejó embarazarnos va a amarrar a todos, ¿o yo? ¡Ni una palabra más, Gonzalo! No tengo la oportunidad en la cara de decirle lo zorra que... ¡Se va de mi casa! ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué le hablo así a la señorita? ¿Usted quién es? Vale, vale, que no se meta, ¿o yo? Y de otro insulto más y le doy en laeta. ¡Salga de mi casa ya mismo! ¡Salga! ¡Salga! ¡Gonzalo! ¡¿Qué estás haciendo, Gonzalo? ¿Qué creyó? ¿Que porque tenía esa arma me iba a cobardar? ¡Salga de mi casa o lo saco a patadas! ¡Salga! No me entiende. No me entiende. ¡Deténgase, Gonzalo! Creo que llegó la hora de irse, señor. ¿No le parece? ¿Cómo es tu nombre, imbécil? Sí, claro. Rito Sansón Pulido para servirle, señor. Nunca, nunca debió meterse conmigo. Le digo una cosa, ponete. Tenga mucho cuidado con lo que dice porque le puedo hacer tragar sus palabras. Y otra cosita, todo lo que sea con esa señora y con su familia es conmigo. Así que ya está avisado porque yo de esa carita no me olvido. ¿Qué tal este pez levantado? ¡Fuera de mi casa, Gonzalo! ¡Fuera! ¿No yo? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es esto tan horrible? ¡Ay, mi amor! Está como mal de suegro la muchachita, ¿no? Menos mal que mamá así tiene de suegro. ¡Fuera! ¡Gracias!